La lamentable situación de cómo está el agua potable aquí en San Borja Es evidente hermanos, no se equivocan ustedes, el agua está contaminada No solamente con bacterias, sino también con metales pesados Está el hielo, el manganeso y otros metales más No sé cómo han podido sobrevivir tanto tiempo hermanos Tengo 2.700 poderes en plan de ejecución dentro de Bolivia Yo no sé por qué no estoy en San Borja Yo quisiera preguntarle al señor alcalde ¿Qué agua se sirven los niños en nuestra escuela? ¿Estamos envenenando a nuestra niñez? No ha cumplido con su palabra, por favor No ha cumplido con su palabra Aquí también está bien ese compromiso de los 20 años de agua potable No es que no querramos, es él el que no cumple Señor alcalde Señor alcalde Cumpla con su promesa No mienta El agua es un derecho fundamental para la vida Las autoridades del municipio Ojo compañeros, pónganse a trabajar Queremos agua para el pueblo No mienta No mienta No mienta